Hoy aprenderemos a preparar este increíble shot Lo primero que tenemos que hacer es agregar un poco de jugo de mandarina con un poco de flores en pasuchil Ahora en otra tacita agregamos un poco de ron oscuro Ahora agregamos un poco de ron kraken, ron con especias Agregamos esto un poco, muy lentamente y con ayuda de una cuchara lo agregamos por encima Por último esto lo decoramos con una pequeña rodaja de mandarina Y así es como se prepara el shot todos los santos Espero que les haya gustado mucho este video, no se olviden de suscribirse para más cocteles Regalarnos un like si les gustó este video Dejarnos cualquier opinión o sugerencia en la caja de comentarios Y compartirlo para que esta comunidad crezca Yo espero verlos muy pronto y salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video